Amigos del Mundo Llegó Navidad y aún tengo esperanza que todo cambiará El odio y la guerra por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por paz Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños los puedas lograr El tiempo es propulsión para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos en torno al hogar Feliz año nuevo, feliz Navidad Que reine en tu alma La paz y la alma Amigos del Mundo Llegó Navidad y aún tengo esperanza que todo cambiará El odio y la guerra por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por paz Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños los puedas lograr Feliz año nuevo, feliz Navidad 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 Gracias.